Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otro vídeo de cambios a campeones, bufos y nerfeos para el parche 8.7 que cuando lo tendremos? Dentro de 2 miércoles en los servidores en vivo ¿Y qué es lo que tenemos en este vídeo? Pues 4 campeones y empezamos por Gragas al cual su Q, Barril Rodante, el escalado de AP se lo aumentan del 60 al 70 con lo cual un poquito más de daño aquí con nuestra Q, Barril Rodante Y en cuanto a su W, furia ebría, lo que viene siendo la reducción de daño que tenemos cuando nos tomamos aquí un sorbito del barril ahora aumentará un 8% por cada 100 puntos de AP ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestra furia ebría nos reduce el 10% del daño y va escalando un poquito más cada vez pues ahora también, según el nivel de habilidad, pues ahora escalará también con nuestro AP por cada 100 puntos un 8%, tenemos 100 puntos, pues un 8% más, tenemos 200 puntos, un 16% más y además de eso también le bufan el daño, el daño es después de haber terminado de tomar nuestro barril nuestro siguiente ataque básico hará daño extra pues ese daño extra, el escalado de AP del daño extra se lo aumentan del 30 al 50 creo que me he enrollado demasiado aquí para estas dos cositas diminutas pero bueno, sigamos y el siguiente campeón que veremos es Ekarin el cual recibe un pequeño bufeo en su W, espíritu de pavor la curación ha sido aumentada del 20 al 30 y que cuando se cura, pues cuando recibe daño de campeones enemigos ¿vale? dentro del área al ser activada la W pues esa curación ha sido aumentada un 10% vamos, para que recibamos un poquito de menos daño y tengamos un poquito más de sustain dentro de una teamfight y seguimos ahora con la jinete de cerdos, Sejuani la cual recibe un pequeño nerfeillo su vida por un nivel se la reducen de 95 a 88 ¿qué quiere decir esto? pues que ahora al final de la partida tendremos menos vida con Sejuani y en cuanto a su E, cólera del invierno la duración del stun ha sido reducida de entre 1 segundo y 2 segundos entre 1 segundo y 1,6 ¿qué quiere decir esto? pues que ahora al final de la partida los stun de Sejuani con su E, cólera del invierno, ahora durarán menos ¿vale? el stun es ese de ahí que nos hace falta, ya sabéis, tener cargada la barra esa que salía ahí encima y tiene un cooldown que no podemos stunear al mismo durante un tiempo ¿veis? esperamos que se le cargue y stuneamos pues ese stun, ¿vale? ha sido reducido el tiempo que dura un nerfeo aquí a esta colosa Sejuani y rematamos este vídeo de cambios a campeones con Lux y su ulti chispa final la cual recibe un bufeo en lo que se refiere al cooldown después de matar a un campeón enemigo ahora mismo después de matar a un campeón enemigo se nos reduce el cooldown de estabilidad un 10, un 30 y un 50 pero después de este parche se reducirá un 30, un 40 y un 50 ¿qué quiere decir esto? pues que a niveles bajos después de matar a un campeón enemigo el cooldown de estabilidad se nos reiniciará antes de lo que es ahora ¿vale? y además de esto tiene una novedad que también se aplicará el efecto este de CDR cuando un campeón enemigo muera después de ser golpeado por chispa final en un margen de 2 segundos ¿qué quiere decir esto? pues que nosotros tiramos la ulti al campeón enemigo lo dejamos medio muerto viene timo, le da una Q lo remata y también se nos reduciría el cooldown de nuestra habilidad ya no tiene que ser exactamente asesinado por la ulti sino que valdría pegarle y que si dos segundos después se muere también se nos aplica el CDR para estabilidad y hasta aquí este vídeo de cambios a campeones os recuerdo que tanto Leblanc como Ari están recibiendo unos cambios brutales que de momento no van a ver la luz con este parche el 8.7 y sí que verán la luz junto con el parche 8.8 pero para eso falta aún un mes ¿vale? y antes de irnos recordaros que N para España tengo ahora mismo para el miércoles 28 de marzo o se hace dentro de dos días a las 8 y media este torneo de League of Legends de 1 vs 1 en Aram para España recompensa convertirse en el 60 men español registros e info en el link que voy a dejar en la descripción y en la cajita de comentarios también ¿qué es lo que se gana el primer puesto? pues un juego de lucha para Steam valorado en 10 dólares o 10 euros mejor dicho Skull Girls la verdad es que el juego pinta muy bien y el segundo puesto pues un bundle random de Steam CDK que contendrá 3 juegos y el bundle está valorado entre 1 dólar y 5 dólares aproximadamente ¿vale? ni para arriba ni para abajo el juego guapo Skull Girl la verdad es que mola bastante si os veis algún vídeo que otro de él diréis pues mira pues no está mal el jueguecillo no está mal para jugarlo con los colegas ¿qué más deciros? pues que necesito que os registréis quiero que seáis 16 y de momento llevo 5 participantes apuntados ¿vale? es muy sencillo es gratis participar así que no sé no sé a qué esperáis y bueno dejando el tema un lado ya sabéis si sois nuevos en el canal y os ha gustado el vídeo darle un buen like y suscribiros y darle a la campanita buscadme en Facebook y en Twitter y sobre todo en Twitch puesto que los directos y este torneo se retransmitirá y se jugará en directo y para participar mejor a través del chat utiliza Twitch que mola más y además avisa siempre 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 no como Youtube que últimamente no avisa de los directos al aire y ya está que me enrollo como una persiana ¡Hasta loquito!